Con los ojos cerrados te seguí, si yo busqué dolor... Estamos de regreso 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83, línea 800, 727, 54, 20 y nuestros hermanos y hermanas de Austin, 512, 215, 4909. Estamos con Ale, que es muy feliz con su familia, que tiene un marido maravilloso, que tiene unos hijos increíbles, que tiene un trabajo fantástico y que estamos viendo qué tema vamos a trabajar con ella, que nos pedía un poco el síndrome de vacío, pero me niego a que sea ese, creo que no es por ahí, tenemos que seguir escarbando porque hay algo que mi intuición me dice que debemos buscar. El síndrome de vacío es como una etiqueta y las etiquetas son las formas más cómodas de evadir lo que realmente tenemos que trabajar. Por lo tanto, vamos a explorar, Ale. ¿Te dejas? Un poquito, Blanca, no mucho. Un poquito, ok. ¿Ya ves? Quiere decir que voy por buen camino. Fue esta respuesta. Mira, realmente, antes que nada, quiero felicitarte. Felicitarte. Gracias, Ale. Yo te admiro, Blanca, y créeme que he aprendido. Nunca me pierdo tus emisiones de las 7 de la mañana. A mí, en muchas áreas de mi vida, me ha ayudado mucho a encontrar el punto de equilibrio. Gracias, Ale. Y por eso ahora sí que me atrevo a estar aquí al aire contigo. Muchas gracias, Ale. Sí, Blanca. Bueno, a ver, estamos viendo, fíjate bien, me siento muy bien con todo, con todo en mi vida, todos mis hijos van muy bien, mi pareja muy buena, me gusta mucho, yo estoy muy bien en mi trabajo, y yo ya he etiquetado que tengo el síndrome de nido vacío. Y las etiquetas, yo voy mucho en contra de las etiquetas, porque hace que la mente se estacione en un lugar. Sí, te pongo un ejemplo. Es que estoy en mis días, por eso ando neurótica. No, no es cierto. Ando neuróticas todos los días, a lo mejor te aumentan esos días. Pero son etiquetas que nos vamos poniendo. Es que ya entró la adolescencia. No, o sea, es lo mismo, solamente aumentan algunos rasgos. Por lo tanto, veamos qué pasa cuando una persona, una pareja, están muy felices, pero incluso cuando te pregunto sobre tu fin de semana, también gira en torno a tus hijos. ¿Qué ocurre con nuestro proyecto de pareja? ¿Qué ocurre con nuestros sueños afines? ¿Te suena un poquito, Ale, que ya los hijos se van realizados y van a ser muy felices, están siendo muy felices? Si no lo son, es su responsabilidad, porque ya tienen herramientas. ¡Ya es! Vamos a estar juntos. Vamos a estar solos. Pero me impacta cuando, oye, ¿qué hemos hecho con nuestro proyecto? ¿Dónde estamos tú y yo? ¿Cómo vamos a celebrar nuestro encuentro? Un encuentro que debimos haber cuidado desde hace tiempo para que esto no fuera de pronto ese vacío interno. Y reviso una necesidad de atención, de reconocimiento y de diversión de tu parte. Me falta más atención, más reconocimiento y más diversión y un reencuentro con mi pareja. Yo siento como un reencuentro, emocionarme, ese yes, porque vamos a estar tú y yo solos. Y eso me suena a cómo convertirme en cómplice de mi pareja. Cómo volverme esa cómplice, cómo promover la complicidad entre mi compañero de vida. Y entonces, seguir el resto de nuestro tiempo tan emocionados como debemos estarlo desde el principio para no vivir estos vacíos de pronto. Entonces, ¿qué te parece trabajar soltar y complicidad en pareja? Soltar a estos chicos que hace rato tienes que soltarlos para que ellos estén libres. Soltarlos, porque cuando hay dolor, Ale, es que hay apego. El síndrome, como le llaman, tiene como característica un apego. Entonces, soltar, pero al mismo tiempo tomar. ¿Te das cuenta? Soltar y tomar. Son dos movimientos que vas a tener que realizar. Y eso se une mucho a cómo convertirme en cómplice. En cómplice. ¿Qué término tan profundo? En cómplice de mi compañero de vida. ¿Te parece? Increíble, Blanca, de verdad. En breve tiempo me has dejado a mí algo que yo tengo que trabajar mucho. Comentarlo con mi pareja y encontrar esa complicidad. Y reúne tantos factores como el cariño en que estamos basados. Y todo esto es una oportunidad tan grande que me estás dando para poder allanar ese camino que hace unos minutos se me hacía algo difícil. Y con esta herramienta que me has proporcionado, Blanca, como siempre, te lo agradezco infinitamente. Y te voy a dejar una tarea. Dígame. No lo plantees a tu marido. Perfecto. Quien tiene que pensar en ser cómplice eres tú. Correcto. Desde el momento en que le doy al otro, fíjate que tenemos que ser cómplices, ya estás manejando control. Ok. Tú, vuélvete cómplice. Y si puede escucharlo en la noche, pues ya le va a caer el 20. ¿Sí? Pero que de ti parta que yo me voy a convertir. ¿Cómo me voy a convertir? En cómplice de este socio que tengo ahí abandonado. Y que es muy importante conectarme para saber qué está pasando en su vida. ¿Cómo nos vamos a volver a conectar él y yo? ¿Cómo vamos a volver a sentirnos emocionados? ¿Qué tanto él necesita atención, reconocimiento y diversión? Que tanto el trabajo se ha vuelto su pareja, como de mi parte. Los hijos han tomado el espacio energético que tenía mi pareja. Y hoy que quito a los hijos, tendré que convencer a mi cómplice de que soy yo más atractiva que su trabajo. Pero eso es todo un duelo, porque él se ha refugiado en esa área, mientras te haya permitido amorosamente que tú traiciones a través del amor a los hijos. Que son muy importantes, pero nunca debes ser primero que tu pareja. Primero tu pareja, después tus hijos. Eso es muy duro en constelaciones se maneja. Quien es primero en tiempo, es primero en derecho. Y quien es primero fue tu pareja y después los hijos. Fíjate que interesante, porque cuando hay relaciones de segunda vuelta, no es así. En relaciones de segunda vuelta, primero son los hijos, después la pareja. La pareja tiene que saber conquistar a los hijos para poder quedarse con la pareja de la segunda vuelta. Esto de constelaciones es muy interesante. Te va a gustar mucho el tema. Te mando un abrazo. Gracias por abrir tu corazón. Te quiero mucho. Igualmente Blanca, gracias a ti. Que Dios te bendiga siempre. Gracias, lo recibo. Y bueno, qué importante, qué tema. Caray, vaya temas tan padrísimos nos ponen. Hace unos días Guillermina me decía, qué padre, cómo te sientes cuando tienes que preparar un tema. Me encanta. Amo lo que estoy haciendo. Y cuando sé que es algo que tú necesitas, que sé que es para ti, que lo vas a recibir. Y que muchas veces, por no decir todas, también es para nosotros, lo disfruto más. Pero esto de disfrutar también implica como que chiquearnos un poquito. Y se me antoja en esta hora un rico cafecito. Café de olla para el alma. Hola, bienvenido. Qué difícil es a veces decir la verdad. Ser transparente. La vida en estos momentos me ha permitido una gran enseñanza, una gran experiencia. Y nada menos y nada más con un reflejo. ¿Cómo puedo pedir verdad cuando yo no la doy y no la muestro? Bueno, gran enseñanza, ¿eh? ¡Ah, Bárbara Vida! Hoy descubro que sí se puede decir la verdad. Reza un dicho. Vale más una cucharada de hiel a diez de miel. A propósito de miel, te endulzo tu cafecito con miel de agave o azúcar. Yo quiero miel de agave para la garganta. De qué profundidad, ¿no? Trabajarlo, sentirlo y filosofar un poquito frente a una tacita de café. Un excelente trabajo de nuestro amigo Toño. Y gracias por ese toque a nuestro espíritu. La verdad es que trabajar en equipo es padrísimo. Sobre todo con un equipo como el de Sí se puede. Un equipo que es muy duro, muy dinámico, muy amoroso y muy entregado. Y todo eso yo creo que se va reflejando en lo que tú percibes día a día. Y hablando con la verdad, hablando con la verdad, ¿será necesario decir la verdad? Porque hay quienes hablan de mentiras piadosas. Hay quienes dicen que es mejor mentir que decir las cosas como son. ¿Tú qué crees? ¿No te confunde un poco eso? ¿Por qué le gritas a tu hijo cuando no te dice la verdad si tú dices mentira tras mentira? O sea, caray, creo que tenemos que mirarnos al espejo antes de abrir la boca. Regresamos. Regresamos.